Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería A apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo De pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo De pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Tengo tanto, tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo Tengo 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 tanto miedo Gracias.